Voy a reír Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una gota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Pa' qué si duele una pena Se olvida Y para qué sufrir Pa' qué si haces la vida Hay que vivirla Voy a reír Voy a bailar Vivir mi vida Voy a reír Voy a gozar Vivir mi vida La, 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 la La, 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 la La, 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 la Eso Voy a vivir el momento Para antes Para antes Voy a reír Gracias.